Tengo una pregunta que hacerle a esa gente A esas personas que quieren que no cante Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Ya le digo, friend, no van a poder detenerme Tengo una pregunta que hacerle a esa gente A esas personas que quieren que no cante Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Ya le digo, friend, no van a poder Y ya se lo explico en la cruz Con el presidente, ahora canto otra por si no fue bastante A ti, sí, mete la mente consciente Porque hay algo que ahora yo quisiera contarte No les basta solo con robar a la gente Junto con la iglesia tienen poder pa' condenarte Usan su justicia para tenerte a su alcance Con sus leyes ellas quieren controlar Y soy más llama, brasta dejez a no mamá Temo su política y su iglesia romana Ya, más llama, más y más llama Basta que no quede en nada Y más llama, más y más llama Tengo su política y su iglesia romana Ya, más llama, más y más llama Quien ascenderá su montaña Hola, ya obvia, Rastafari, Naya Bing y Chant En la mañana, so give dance and pray Sanción de gracias, pues no me alcanzan sus garras Babilón, sacerdotes abusando de niños Lesbianas y travestis en Buckingham En la Casa Blanca, duerme un asesino Y como Guantanamo hay cincuenta mil más En la Costa de Galicia, el prestigio Y hacen como que no ha pasado nada Y estoy yo seguro que esto que digo lo van a negar Tengo una pregunta que hacerle a esa gente A esas personas que quieren que no cante Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Yo le digo, ven, no van a poder, no, no Yo no entiendo fuego, lo esplendo fuego Rastafari, no traigo hipócritas ni fariseos Rastafari, sigue un camino correcto Rastafari, lo que te dice es bien cierto Sin elan, te lo miento Y no, no, mira a tu alrededor Oye, guay, mirad que es verdad Y ay, 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 ay Bombas de destrucción masiva en Irak Y mientras tanto en donde está Osama Una nueva ola de hambre en África Y no es noticia esta semana Yonquis, putas y menores de edad Se va a poclar Venga madrú, Madrid danzal Y diga más llama Y más llama Y más llama Rastano, mamá Que hemos su política y su iglesia romana Llau Más llama Más y más llama Hasta que no quede nada Del demse Más llama Más y más llama Que hemos su política y su iglesia romana Llau Más llama Más y más llama Quien ascenderá su montaña Más llama Más y más llama Que hemos su política y su iglesia romana Llau Más llama Más y más llama Ni coste Que no quede nada De ese telenzo Más llama Más y más llama Que hemos su política y su iglesia romana Llau Más llama Gracias por ver el video.